Imágenes insatisfactorias ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar con la primera Parece ser que es un folio con cuadraditos y que no están bien puestos No sé si... si es que no saben dibujar o qué pasa aquí ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Esto es una libreta o qué es esto? Hay un 5 en la fila de 6 No saben contar No saben que el 5 va antes que el 6 y que el 6 va después del 5 Aquí el que puso estas baldositas pequeñas dijo Falta una baldosa ¿Qué hago? ¿Lo dejo así o pongo otras de repuesto en plan así discreto? Y es lo que hizo Espero ahora poder editar y poner bien la cosa esta porque tengo un foco. Este dijo Voy a poner una baldosa de color rojo y nadie se va a dar cuenta Se nota mucho El que puso esto lo sabe poner enchufes ¿A que no? Dime... que le des like Te lo está diciendo Y cuidado que es impostor que puede ir a por ti ¿A que sí? Va a ir a por ti Como le des like Por si acaso te va a tu casa a picar Yo le daría ¿eh? Por si acaso Pues aquí el interruptor Este no entiende que tienes que encajarlo en medio, o sea, es que yo Uuuu... de... de... no sé qué Primero de todo ¿Cómo has conseguido poner los lacasitos bien puestos en una bolsita tumbados y separados con una línea en medio? Y de dos colores ¿Cómo lo has hecho? No sabes separar ese colorcito el amarillo que se ve a la legua que se ve que está mal y lo puedes pasar al otro lado ¿O qué pasa? Voy a cambiar un poco esto porque no me gusta nada Voy a poner lámparas Pam, 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 pam Y llega un momento que dice Me está quedando demasiado perfecto No me gusta ¿eh? Lo voy a cambiar Y a la siguiente ¡Pah! ¡Toma! ¡Así está perfecto! Que editó Esto de los libros Parece ser que no se guardó el archivo El archivo El archivo de las letras Tú lo utilizas o cualquier documento de ordenador Puedes guardar el archivo Y este no lo he guardado Ese día dijo No lo guardo ¿Sabes qué? Yo paso Pues lo pongo más grande y lo otro más pequeño Y entonces Así Pues estará igual que los otros No está igual que los otros Míratelo antes Primero Míratelo Cosas Al final voy a hacer un vídeo especial de Valdós De puerta y escaleras No hay más Es que no hay muchas cosas más Creo que estoy grabando ¿eh? Voy a probarlo ¿Qué? Ah Que dejes un comentario Me estás pidiendo ya demasiado Que quiere que comentes Por lo menos Comentes dos veces Ya está ¿no? No quieres nada más Seguro ¿eh? Pues que comentes algo Respecto a lo que estamos hablando Y ya está Chacala Es verdad que no tienes manos No te pares Oye Está grabando Y espero poder editar bien Con el croma Con el croma Que tengo Croma de color Rat No sé por qué hablo inglés Ahora Plane English O otro que se ha salido a la raya Bueno este no es que se haya salido a la raya Es que Se ha salido del punto centro De 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 centro Este no hacía mates en el cole Este no lo sabe Pero para qué pones un palo ahí Si ya has puesto una señal De que por ahí no se puede pasar Imagino que será para la gente que es tonta Y diga No se puede pero yo voy Pues no No ves que pone que no se puede No ves que hay una de X Comeciéndolo por aquí Y no pases Y tú pasas Un rom No es un rombo ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un hexágono 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 es de seis ¿verdad? Hexágono El gris que acabo de ver Que repeluz me da Que repeluz me da Que lo voy a explicar ¿vale? Es muy sencillo El primero se ve a la lengua ¿vale? Que es blancos que van al revés Es decir Los rombos negros Los dos últimos de abajo Van aquí O tres Que en realidad son tres Y los otros dos rombos blancos van arriba Eso está claro ¿verdad? Pero luego hay uno Un cringe Muy... Que a mí por lo menos me da repeluz Y es que está torcido No te has dado cuenta ¿verdad? Yo te lo enseño Fíjate Baja, baja, baja la línea Baja la línea Bajas por la misma línea Atención donde acaba Que dice Que si te está gustando mi contenido CONTENIDOR CONTENIDOR Lo que hago, como soy y todas esas cosas Que te suscribas Que te suscribas Y le des a la campanita I... I am studying English But it's very important for the world Creo que lo he dicho bien Y he pronunciado bien las cosas Para que te dejo cositas Para que te suscribas Mines videos y cosas esas Muy bien Espero que estés grabando Pero ahora he puesto más luz Así que El foco Ahora enfoca más Claro, por eso se llama foco Porque enfoca Si no enfocara No se vería nada Imagínate que un día llue dentro de casa Yo flipo Sacas el paraguas Dicen que te da mala suerte Ya más mala suerte que eso No te puede ir O sea, vamos a ver Digo yo Si está lloviendo dentro de casa En plan gotea Abres el paraguas Te dicen que da mala suerte Más mala suerte Que te caiga agua del techo En serio Que tengas un buen día Buena tarde Buena noche Según donde veas esto Y cuando veas esto Y todo eso